Intendente Pablo Petreca vino junto al Secretario de Seguridad Fabián Claudio a visitar el destacamento de La Laguna, un poco para hacer un balance del trabajo que se vino realizando durante estos dos meses. Sí, terminó hace pocos días el operativo Sol y la verdad que quería en forma particular felicitar a Gustavo porque ha hecho un trabajo muy bueno, un trabajo difícil porque sabemos que no es grato quizás el tema del control y demás, pero es un trabajo muy necesario y la verdad que hicimos un balance de lo que se realizó y por supuesto felicitar el trabajo que quedan realizando estos días. Una vez más vuelven a charlar con las cúpulas policiales en este trabajo en conjunto del que vienen hablando. Sí, como acostumbramos nosotros me gusta estar en contacto con las autoridades, saber las cosas que están haciendo y por supuesto si hay cosas para mejorar, también escucharlas y trabajar en conjunto como acostumbramos. Así que en este caso acá en el balneario, primero viendo resultados y felicitar por el trabajo que han hecho que la verdad que es excelente. Fabián Claudio, ¿cuáles son los delitos, señor Gustavo Cabrera, cuáles son los delitos más comunes acá en el destacamento, si tuvieron inconvenientes graves? Bueno, gracias a Dios y como lo destacaba el señor Intendente, a la labor que ha desarrollado la oficina principal, junto con el personal y con la compañera de este operativo, no hemos tenido ningún delito grave, ha sido una temporada muy buena, muy tranquila, la gente se ha sentido segura y eso es con un trabajo de la policía que es de destacar, como decía, porque es lo que queremos, lo que pretendemos, una policía activa, haciendo los controles que tiene que hacer para prevenir precisamente eso, hechos de gravedad. Así que, bueno, una vez más destacar, aunque sea redundante, la labor del oficial Cabrera y dar a todos a que sigan en este camino. No solo hicieron tareas de prevención del delito, sino también de apoyo en algunos, en todos los eventos deportivos y culturales que se hicieron en donde hubo mucha gente en la laguna, muchos visitantes. Sí, efectivamente, haciendo el trabajo que debe hacer la policía, con un agregado de la actuación con gusto, de hacerlo de manera profesional, estando en todos los lugares que tenía que estar. Gustavo Cabrera, también hemos visto cada vez que veníamos a la Laguna Grandes Operativos en cuanto al tránsito, hubo muchos autos retenidos, ¿cuál es el balance que hace en ese aspecto? Primero, agradecido por la presencia acá del señor Intendente, el señor Secretario de Seguridad, y bueno, gracias por el reconocimiento, pero es trabajo, es lo que nos corresponde hacer día a día, nada más. El balance ha sido positivo, primero porque la actividad delictual no logró tomar fuerza, de hecho no hemos tenido novedad, y en la parte de las retenciones, es una forma de prevenir, que la prevención creo que es lo que más debe resaltar, y sí, hemos tenido en lo que fue toda la temporada aproximadamente cerca de 500 infracciones de tránsito, casi 400 retenciones de vehículos rodados de dos ruedas y rodados de cuatro ruedas, además de otras cosas que se han hecho. Bueno, y el compromiso que tuvo siempre el personal policial, motivado, muy motivado, a pesar de que recién salió de la escuela de policía, con nada de experiencia, pero con una motivación absoluta, en pos de lo mismo siempre, de trabajar para la ciudadanía.